La Alcaldía Municipal en alianza estratégica con la ESAB cumple con un cronograma de capacitaciones que tiene como propósito fortalecer las competencias de los trabajadores y mejorar los procesos institucionales. Hasta el momento, los funcionarios han tenido la oportunidad de asistir a dos seminarios que son formulación de proyectos y gestión documental y tablas de retención documental que han contado con una masiva asistencia. El objetivo de estas capacitaciones, como te decía, es mejorar las habilidades y las destrezas de todos los funcionarios para mejorar la competitividad, llegar a ser más competitivos y lograr la visión de la Alcaldía Municipal que es la transformación productiva. Los funcionarios que asistieron son 100, 100 funcionarios que serán certificados por el convenio que tenemos con la ESAB. Se informa que el próximo viernes 25 de abril y el viernes 2 de mayo se llevará a cabo el seminario en contratación pública. El personal interesado debe registrar su inscripción al correo electrónico talentuhumano arroba pasto punto go punto go o comunicarse al teléfono 722 26 24. Mayor información visítenos en www.intranetpasto.gob.co.